Soltamos a esos dos, vuelve el negros y lleva a otros dos. Hay un minidum negro por ahí que va robando gente, ¿no? Sí, va robando gente. Sí, sí, sí. Que va corriendo por ahí y se lleva por delante. Hay literalmente un tío. Y vale, para curar. El... Hostia, ponte guivernos, moas o gacelas. Pero si voy... Hostia, claro, que no puedo hidroida, joder. Estaba pensando en el Solvist. El guiverno... Sí, joder, el guiverno y el moa. Sí... Yo qué sé, que va todo el espíritu de fuego, el de escarcha y... Y el glifo de adontar ese. Hostia, tu un C me mola mucho. Exacto, ha descubierto la... Hostia, mierda. Es que si puso esto, saca de descanso y cancela todo. Bueno, vamos a confiar en que lleve... Todo bien. Bueno. Yo he descubierto que tengo un botón que hace autofire con el glifo izquierdo del rato. No. ¿Qué hace, auto? Autofire. Ah, sí, como... No, espérate, no llevo todo bien. No, no, simplemente el click del rato, un botón de mi ratón, digo. Ah. Hace eso. El doble click. Eh... No, hace click hasta que lo suelto, o sea... Ah, guay. O sea, no para, eso sí es. Creo que lo hace como unas diez veces por segundo. Pero lleva inbox. No. No. Pero es un botón estupendo para el cookie clicker. Soy el único personaje más cómodo. Y... Rotando el uso de los moas para que... Cuando esté yo de tanque... Y no lo puedo usar. Madre mía, da que... Tú cuando llevas Belén, que va un buen rato, y no se ha bajado la barra de... Listo. Sí. Si eso, guárdatelo un poquito. Y si ves que no baja, tíralo. En cuatro segundos, si ves que no baja, tíralo. Cuatro, cinco. Bueno. Cuando esté Santi... Dios, Santi. Es una. Ya se acostumbre. Ya, a ver, va. Vale. No, me estoy bien guardando las cosas. Parece que sí es la única persona que... ¡Aaah! No llego. Uy. ¡No! Creo que da que es un problema. ¡Tranquios, tío! No... No es la que es tanto en plan... Es el último try-wire. ¿Qué te ha pasado? 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 Y a las lanzas dije a los que vamos a matar. Ha llegado... Este es el barrio de las lanzas. Perdona. No se murió por eso, por que las lanzas te one shotean y él se murió. No, no, no. No las no one shotean, eh. Que a mí me dieron dos golpes. A ver, solo te guanshotean cuando te lanzan ¿Cuánta dureza tienes que tener para que no te muevas este? Dani, es que no te guanshotean si no eres elementalista, lo siento Eh, no, es que no te guanshotean cuando te lanzan contra ellos, perdón Estás dentro del área, te quita mucha vida Esto lo podemos discutir después de que Santi esté listo Vamos Vamos, Dani Mosheve, tú puedes, yo confío en ti Al carallo Eh, barra GG, venga Venga, esto no fue yo ¿Pero qué pasó? Que salió disparadísimo Aitor según entró Ah, vale Le dijeron, le dijeron fuera O sea, puedes seguir barra GG, eh No puedes pasar Tardo más en escribir barra GG que en llegar hasta ahí Tío, puedes ponerte una macro como la gente del Path of... del Path of Exile No, por favor, no me recuerden El Path of Exile, eso es el juego Ese, no, tío, ese Ese fue Diego, el que se murió porque pulsaba el barra GG Sí, una macro sin querer Tira macro para eso y pulsó una vez la macro sin querer Dijo Se murió ¿En serio? Sí, en serio, Santi, lo puedes contar cuando... ¿Cuándo...? Yo veo a mi marco, se va a saltar a mi espalda, pero se lo ha tomado como al pie del Eletrissima ¿Quién? ¿Lo qué? Marcos A ver... A mí me parece bien, ¿sabes? Es la disciplina rusa Es muy fácil, incluso tengo que tirar después de espada para... Joder, hay otro que se ha quedado atrás a las Jax Trato de correr Eso suena a que había sido Dani No... Sí Qué va, qué va, qué dice Qué va, qué va No, Dani se estaba vigilando ya Claro Qué va, tío, yo estaba detrás de todo, pero me agarró un pujado Es la Dani, porque estoy por delante de un DPS Ya no No mierda Hemos vuelto a decir el modo ahora si quiero Sí, claro, sin querer, porque me tocaba a mí, ¿verdad? A ver, si hubiera sido tu o hubiera sido Darby, habría sido un combo sin llegar Tío, a mí me salvaría Llevo toda la Raid sufriendo y sacrificando mis ochenta horas para salvarse al mundo Muy bien, Claude A ver, lo veo bien quieto, ¿sabes? Sigamos así, vamos a un buen ritmo Tienes ganas, no llevo el arco, ¿eh? ¿Tienes que respetar a empujarlo? Eh, sí, tenemos que respetar a empujarlo, que por eso ¿No ha tocado a mí? Sí Por los pelos, porque Zaki estaba muy en el borde ¡Vete! 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 Joder, ya, pero es que yo si me meto debajo del boss no me veo y no sé cuándo tengo que saltar Puedes quedarte al borde del círculo rojo del boss Estaba al borde del círculo rojo del boss ¿Para qué necesitas verte? Para saber cómo tengo que saltar ¿Y quién está metido dentro? ¿Sack no? ¿Dentro no? Es que es lo que me pasa, hay demasiada mierda en esta puta pantalla No quiero ver vuestros putas pets, no me importan vuestros pets, tío No sé, alcohol de las heridas, no tienes que limpiarla Las pets no se van por mucho alcohol que le he hecho Eh, pero hay una cosa de desactivar pets, no parece a mí ¿En dónde? Ah, tienes desactivado los nombres de las cosas Tengo desactivado los nombres de las cosas, pero las cosas las sigo viendo Y estorban en la puta pantalla Tienes activado... Estás en el centro, ya está Tienes activado tu nombre Pero no sé dónde está el centro, es el problema Eh, activa tu nombre, que se ve muy claro en blanco en el centro Yo lo tengo Ni falta entrar, tío Con moverte ya sabes No sé cómo hacer nada con el combate Yo como el combate me lo sé, lo que no me acuerdo Que nunca jugo a mí, los gastaron las skins, no miro el combate Pero te juro que no estoy mirando para la pantalla No hay que empujar, eh, no hay que empujar No hay que empujar Bueno, ahora sí quedamos bien Se nota que... parece que antes no teníamos buffador Una vez que empiezo a bajar de... ¿Por qué? ¿A dónde vas? Sura Vale que no me mate Sura, atraviesalo, atraviesalo Salta Me diría el... Sí, sí, sí Es que es culpa de como tengo los equipos técnicos Me parece un motivo de peso, es culpa de las teclas A lo mejor tiene como Sura, tío Que no tiene vindear el esquiv Sí, 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 sí Por favor, poneos juntitos Tenemos que poner el esquiv Y alternar para correr En el... Ahí lo pongo yo Vale Vale Le diría al... Al de caminar, por otro lado De que se vuelve a rodar Y... E hizo Snowball Yo lo entiendo Es un Snowball de errores Se ha saltado No, no se ha saltado Lo hemos deseado De hecho, Sura se que el jordijo Más o menos desearlo Lo que pasa es que lo hemos hecho especialmente rápido Sí, porque... Mismo uno de los dos tíos en ese C estaba tanqueando Me estaba tanqueando Me estaba tanqueando Como en esas epidemias Ahora tanqueaba yo, ¿no, Claudio? Sí, claro Espero que estéis todos cerquita del boss Sí Vale, me toca tanquear Y a la vez ser verde Me encanta esto Esto parece... Susano, ¿sabes? Sí 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 Te vas a reír, a ojado Te ha gastado el sismo al raro Ojo Ojo un arco de hielo por ahí, si lo queréis Eh, no... ¡Uy! ¡Curadme! 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 Y desea saco, por favor Desea saquísimo, voy a palmar Uff, porque estaban curando dolor, pero en cuanto se os acabasen las curas, adiós. Me pillaste. A todo esto, a este tipo hay un 30%. ¡Hijo de puta! No pasa nada. Oh, madre mía, que uno sois. Solo se me hubiera daquios por un poco un lateral. ¿Qué pasó? Buen trabajo. Que salieron volando Aitor y Zack. No, salí volando solo yo, además. Bueno, pues... Él lo hizo todo bien. Yo solo sé que el que se fue al suelo me pasó el tanqueo y eso es un buen trabajo. Vale, eso es eso. Eh... El que se fue al suelo fue Dacris, tío. Fuego colateral. Pero que os acerquéis, no empujáis, hombre. No os acercáis. Y luego empujáis. Vamos. A fuego, a tope, con la copa. No. Yo he visto ahí, ahí, un... Sí. Yo he visto, he visto un 3 de martillo. Está a tope, está a tope, está a tope. Está a tope. Estoy estoneado. No, me cago. Pero... Chicos, círculos rojos malos. Os moviste a mí, es que me estaba presiguiendo un círculo rojo. Eh, hay que empujar al bicho otra vez. No os alejéis. Acercaos. No, hacía un peñado. Para volver a ordenar. Vale. Toma patada, cabrón. Veo que... Veo que se se para... Se se... Ha hecho bien, ha hecho bien. Matar al Amit, da puntos. 50 puntos. Y dos veces seguidas da premio. Sí, sí. Ha sido escuchar a los marmas. Es más divertido. Buah, ese MOA pegándole al boss, me parece. Eh... Ya no tenéis tiempo para pasar a tu mano, eh. Vale. Vale, ahora... Nos va a dar 4 minutos en vez de 1. Esto ya va mejor. Si no te va a incur... Si no te va a incur... Ay, eso. Perfecto. Gracias, Claudio, por recordar... Gracias, Claudio, por recordar que me iba a olvidar. Ay, ay, ay. Eso es trabajo en equipo. Conocer a tus jugadores. Yo después de esta fase he perdido, casi siempre. Así que... Ha sido el día de los astros. El día de los coño. No... La hormiga subatómica. ¿Dónde está la hormiga subatómica? Eh... Aquí atrás. Hay que sansear. ¡Vamos, que lo pillo yo! Ahí estamos. Pinchado. Bueno... ¡Pum! Encima de Santi. No hay dolor. ¡No! Dale, joder. Se ha muerto Dani. Eso es lo correcto. Y Claudio, que se que mueves tú. Eso sería incorrecto. Me ha quedado, tío. No daría a vivirlo, Claudio. Bueno, ¿qué? ¡No! El 4 de fuego no. ¡Aaah! Como quema. Chicos, que vamos a tirarlo. No lo jodáis. Me quedo quieto, eh. Me quedo quieto, eh. Me quedo quieto. ¿Quiere todo volando? Volando. Doble kill. El problema es que solo golo él. Ahí está el... Alguien ha metido estabilidad y me ha sudado. Toca sesear dentro del toque, eh. ¡Vamos! ¡Felicaz! Ya sé. Una trampa de tinchos. Es una pena que se da todo el gusto a la mierda porque se ha puesto invulnerable, eh. Esquivazos tú. Esquivaz. Esquivaz. Sí, yo veo a los muertos ahí. No, repito. Ya arriba, ya arriba yo. ¡Hala! ¡Arriba! Yo también, pero sin jugar Naut. Vamos, que va a haber... Sarko me ha dicho algo muy bajito. Y Zack se ha ido disparado con el 4 de... ¿Qué se está cansando? Esquivaz que le meta la mierda esa al Stunet. No sé. Esto es lo que iba a decir. ¡Joder! A ver... Estáis jugando... Venga. Último es este, venga. El último. ¡Uy! Me he olvidado de tanquear. Y se me ha bloqueado la pantalla muchísimo. Hostia. Parece que entrar en Juggernaut es una cosa mala. Te toca a Marcos para ver eso. Hostia, pues ha volado, eh. Vamos, que cae. ¡Nueve, Marcos! Demuestra que contigo vivo es como se hace este boss. Vale. Último, try, como debe ser. Solo hace falta grabar uno. Vale. Coged vuestro... Vuestro loot y vuestro oro doble. ¿Y vuestro qué? ¿Qué tal? ¿Qué tal debe ser? Vamos por lo hablar. Está muy grosor. Pues, tío... A ver... Pobresura. A su lado le engañaron. Le da menos recompensa. Que la raid más reciente y una de las otras cuatro aleatoriamente da el doble de dinero. Sí. Que ha tocado esto. Recuerda de prisionero empalado. Esas mierdas las consumes para... Y son para poner de corazón. ¿Nos ha tocado ningún ascendido? Pues es igual. Joder, qué feo el skin del arma, eh. Pingueaz con control en el inventario. ¿Qué arme ha te callo? Pero no a mí. Un arco corto ascendido. Sí. Esto. ¿A ti te ha tocado un báculo? Perfecto. Joder, Zack. Que eso te tiene, Zack. En general, las skins de esta raid me parecen todas bastante feas. Pues, Zack, te ha tocado un báculo de healer. Mira, qué bien. Vale, guay, ese báculo también. Hombre, el espaldar de Daimos no está mal. Pues... Es terrible. Pues, Zack. Eliges juglar y te caes ese báculo. Elijo juglar y cómo se... Ah, select está. Minstrel. Sí, sí, sí. Minstrel sé cuáles. No se lleva el de potencia, poder de curación y concentración ya. ¿Ese, ese? Eh, no, no. Ese no tiene potencia. Tiene... A ver. Duffness y Vitality, sí. En... En... En el healer... En el healer no te hace falta la concentración tanto. Ah, no, no, no. Como que... Ah, bueno. Sacrificas un poco de concentración para... Para no morir. Bueno. Podéis... Podéis avanzar y ver la... La zona del próximo boss, pero lo siento. Pero este boss no lo vais a tener mucho tiempo. No, no. Ah, vale. Creo que ahí... Como me pareció. Hay que ir andando o hay que planear. Hay que planear. Mira, tengo un planeador que no es. No queda bonito. No, no. El principio es lo más difícil. El principio es lo más difícil. Lo quiero. Ya me he salido en instancia. Aparte, el principio es lo más difícil. Lo hemos comprobado. El paga. El paga. El paga. Ah, ya. Bueno. Un placer, chavales. Ya nos veremos otro día. Y habíamos conseguido tirar dos bosses. Ha estado guay. Uh, uh. Ha sido récord. El primer día de tirar dos bosses. Ya podemos ir al... Al siguiente boss, por fin. La semana que viene. O este fin de semana. ¿Cuál vamos a ir? VG, imagino. VG, bueno. A ver. Perzone nos va... Perzone con Santi siempre acaba mal. Uh, bueno, tío. Y escoltan... Y pa' ir a escoltan, tío, me voy a ver esa dragón. Eso se puede, ahora mismo. Iju. Venga. Chao. Chao. Oye, es que me podéis mirar el reivir. Eh... No... Salí por propia voluntad. Estoy con un bicho negro que me quiere pegar. He's gonna do... Allí, pero aconsejamos. Hola. Y si estás quedado atrapado ahí, nos veo fácil de tirarme. Estoy fuera de ver a la... A ver, te has quedado unirísimo sacar de aquí. Pues nada... Le pego una collaja y me dejo solo. Pic, or it didn't happen. A ver. Bueno. Llego por hoy. Gracias.